Porque te prometí que no iba a dejar de luchar jamás. ¿Y tú cómo estás, Adelina? Dominga me comentó que te nota muy deprimida. Ay, ya no puedo más. La verdad es que cada día me pesan más mis pecados. Tanto que ya decidí enfrentar a Aldonza. ¿Él era? Le voy a decir lo que pasó cuando su madre dio a luz a su hermana, o hermano, o lo que sea. Ay, que sea lo que Dios quiera. ¿Y cuándo piensas hacerlo? En cuanto la situación se preste. Anoche llegó a la casa Aldonza y no pude hablar con ella porque la pobre venía muy agobiada por su problema con Cristóbal. No me pareció que fuera el momento. Te sugiero que no dejes pasar mucho tiempo, Adelina. No vaya a ser que Aldonza lo descubra por ella misma, ¿eh? Otra vez llorando. Te aseguro que es la última vez. Por lo menos por Cristóbal no voy a volver a llorar. ¿A quién quieres engañar? ¿Lo quieres demasiado como para poder olvidarlo? Como le acabo de decir a él, él lo voy a sacar del corazón, me cueste lo que me cueste. Porque en lugar de hacer promesas que no vas a poder cumplir, no reconsideras la decisión de divorciarte. Yo sé que yo misma he repetido muchas veces que un niño merece vivir dentro de una familia, junto a sus padres. Pero si Cristóbal no quiere a Valeria, dudo mucho que vayan a formar un buen matrimonio. El amigo tampoco lo podría formar. Por lo menos Valeria le va a dar un hijo. Y eso tal vez yo nunca lo podría hacer. ¿Por qué no? Porque si no pude ser su mujer, mucho menos podría darle un hijo. Lo estás dando por un hecho solo porque la primera vez que intentaste entregarte a él las cosas no funcionaron. Pues sí, pero yo no veo por qué tendría que funcionar después. Te recuerdo que tú misma estabas dispuesta a luchar contra esa horrible experiencia. Sí, es cierto, pero la verdad no estoy segura de que yo pueda librarme de ella algún día. Tía, Valeria va a tener un hijo de Cristóbal. Imagínate lo frustrante que sería para mí si yo no lo logro. Ay, mi hija. Ay, no, no te atormentes por eso. La culpa de todo la tiene ese animal que se llama Severiano Mendoza. ¿Sabes cómo lo odio? Lo odio con todas mis fuerzas. ¿Pero por qué sientes que no mereces a Joaquín? Porque no soy la persona que todo el mundo cree. Tengo muchos defectos y... y sobre todo he cometido muchos pecados. Tía, ¿cómo cuáles? Voy a ver quién es. No, 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 no te escapes. Termina lo que me estabas diciendo. ¿De qué pecados hablas? Tengo que abrir, no vaya a ser algo importante. La señora Candela está aquí otra vez. ¿Quiere hablar con su sobrina? ¿La dejo pasar? Sí, que pase. ¿Vergura? Sí, don Camilo. A ver qué demonios quiere ahora esa mujer. ¿Quieres que me quede? No, no, no. Yo lo entiendo. Gracias. 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 Gracias.